Rambiutita Oz. ¿Por qué estamos acá? Estamos por calendario de inicio de sesión mensual y queremos ver el pantallazo de la amiga Celia Festival Ready. Así que vamos a comenzarla. Ahí la tenemos en las filas. ¿Vale? Nada. Es esto. Y todos los meses para recordar, cuando vayan a la lista de reproducción, se van a acordar de todos los calendarios mensuales. Así que estamos con Celia Festival Ready y eso fue todo. Vamos al armamento a verla, a verla cómo luce. A ver, ¿dónde estaría? Ya tenemos unos cuantos. ¿Dónde está? Ahí está. Rambiutita Oz. Señora Es. Nuestra Celia, no sé cuánto, Ready. Ya me olvidé. Pero bueno, listo. El calendario de inicio de sesión mensual. Personaje desbloqueado. Hasta otra.